Sobrebocas es opcional y en espacios abiertos no es obligatorio, oficial. Ahí están diciendo que es obligatorio. Así es. La misma autoridad está indicando. Pero, ¿cuál autoridad? El secretario de Salud es el que debe de decirnos. Sí, pero aquí estamos juntos. Es, es, es una recomendación. Sí, es para... ¿O es, o es obligatorio? No, lo que están diciendo es que es obligatorio. Ah, caray. ¿Están sobre, sobre la ley? No, 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 con indicaciones por parte del Estado también. Ah, caray. Sí, inclusive está un boletín, no sé si le llegó un boletín también. Eso hay que hacerse, esta información hay que hacérsela a llegar al secretario de Salud, López Gatell, para que sepa que aquí en Ciudad del Maíz es obligatorio el uso de cobrebocas en espacios abiertos. Sí, como todo hay que estar a las... A las indicaciones. Nada más. Gracias. Estoy en espacio abierto, amigo. Así es. Así es, así es. Mis amigos, como acaban de escuchar, pues bueno, aquí estamos en Ciudad del Maíz, sobre la ley federal, en el sentido de que, como nos acaban de comentar, aquí están obligando a la ciudadanía que use el cubrebocas en un espacio abierto. Yo me encuentro transitando sobre la calle Benito Juárez, no estoy usando cubrebocas, no he tenido contacto con nadie, como lo han visto en el transcurso del video. También han visto que no he saludado a nadie, como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo en los videos que hacemos. Y el día de hoy, pues bueno, aquí están obligando a la gente a que use el cubrebocas al transitar por una vía pública en un espacio abierto, calle Benito Juárez, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Bueno, pues esperemos que este video lo pueda ver nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, también el secretario de salud, López Gatell, ya que, como hemos escuchado en sus recomendaciones todas las mañanas, el uso de cubrebocas es una recomendación en espacios cerrados. Bienvenido a la vida, aunque hay gente positiva en Ciudad del Maíz, también hay gente negativa. Hay gente negativa que pues resiste al uso de cubrebocas, no sabemos si sean inmunes, sean inmortales o vengan de otro planeta. Hay que usar el cubrebocas, por favor. Esto es una disposición general que al ayuntamiento lo único que hace es pues darle indicación, dar la indicación para las personas que entendemos, pues usemos el cubrebocas, úselo, por favor. No vaya a ser portador del COVID y sin darse cuenta, hay que utilizarlo. Ah, muchas gracias, señor. Gracias. Vamos, aquí permanecemos. Gracias, muy amable. Gracias a Don Polo que nos está proporcionando la energía eléctrica. Y claro, nos está dando bastante energía para seguir día con día pues en esta aplicación de protocolo donde vemos que pues la mayor parte de las personas obedecen ya la gente que entiende, pues se puede decir el uso del cubrebocas, ¿no? Qué bueno, nos da gusto. Gracias, señor. Muchas gracias. También la aportación de cubrebocas que estuvieron haciendo algunos comerciantes aquí a la tienda de Don Polo que nos está facilitando la energía eléctrica, donde uno se resiste al apoyo, hay gente que se va a hacer solidario. Gracias, Don Polo, por estar facilitándonos la energía eléctrica. Y aunque usted esté en otro lugar, pues recuerde que debe usar el cubrebocas. Es obligatorio. Todos somos propensos a contraer COVID o si usted se considera inmune, pues hay que decir cómo le hace, porque o si es incrédulo lo de COVID-19, pues hay que respetar la decisión de la gente. Entonces, el cubrebocas, por favor. Gracias. Y así luce también la parroquia, la purísima Concepción, el día de hoy. Para que lleve la voz, lleve el aviso, que allá en la, ahora sí que en toda cabecera municipal debe estar en el cubrebocas de manera obligatoria, obligatorio el uso del cubrebocas. Señor, cubrebocas, ayer le hicimos el aviso. Señor, cubrebocas, por favor. Sí, licencienla, cubrebocas. Licencienla. Si tú sales de cubrebocas, por favor, no se sentía el acceso, solamente es cruzar cubrebocas. ¿Sabes qué está diciendo? Todos tenemos que trabajar en el camino, porque no, 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 no. Pues ya regresamos aquí al punto donde partimos, y como pueden ver, pues hay una serie ya de resistencia aquí en el municipio. A lo mejor están, este, empleando mal, este, la obligatoriedad, que según ellos dicen, tener aquí en el municipio. Porque, pues bueno, no hay ninguna ley que respalde esa situación. Para los que no lo sabían, pues yo soy abogado, también litigo, y conozco algo respecto de la ley, y sé que nadie puede estar sobre las leyes federales, tratados internacionales. Entonces, no me explico por qué aquí, en Ciudad del Maíz, tratan de hacer obligatorio, como lo acabamos de escuchar, el uso del cubrebocas en espacios abiertos. Cuando ni siquiera el propio, el propio secretario de salud, lo ha manifestado en ese sentido. Y pues bueno, también eso implica que ya la gente salga con un poco más de temor al municipio. Ya vemos la presencia de policías en las entradas, vemos que están ahí una persona narrando y diciendo constantemente que tenemos que usar el cubrebocas de manera obligatoria, cuando debería ser una recomendación. No es invento de nadie. Aparte hay que usarlo. Póngaselo. Si lo trae, póngaselo. Y si no lo trae, pues adquíralo y póngaselo. Señor, su cubrebocas, hay que poner...